El favor que nos hicieron firmar era por 119.800, casi 120, pero en el banco solo me dieron 100. Sí, es que les quitan un porcentaje para pagar el asesor. Entonces, por eso no... ¿Cuándo empezaron? ¿Se acuerda? ¿Cuándo empezaron? En enero. ¿Y cuándo concluyeron ya con el dinero? ¿Cuándo nos preguntaron? ¿Ustedes participaron en el proceso de la obra, en la construcción? No sé, comprando materiales, supervisando. Ah, sí, sí, nosotros compramos todo. Ya nomás les entregamos todas las facturas al arquitecto, ingeniero que venía a llegar. Cada semana venía, cada semana. Se llevaban las notas, las facturas y se supervisaban. Ok. Pues ustedes compraron y pagaron al albañín también. Sí, sí, sí. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias. No, no, no.